La cápsula Soyuz, con dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense, se desacopló con éxito de la Estación Espacial Internacional y aterrizó este viernes sin contratiempos en las estepas de Kazajistán. La Soyuz TMA-21, con los rusos Andrei Borisenko y Alexander Samokutiaev y el estadounidense Roland Garan, tenía previsto su retorno a la Tierra el 8 de septiembre, retorno que fue pospuesto tras el fracaso a fines de agosto del lanzamiento de otro cohete Soyuz que llevaba una carga destinada a reabastecer la Estación Espacial Internacional. Las autoridades espaciales rusas anunciaron finalmente que el próximo vuelo tripulado tendrá lugar el 12 de noviembre, levantando de este modo la suspensión de los lanzamientos del único vehículo por el momento capaz de llevar hombres a la Estación Espacial Internacional.